hola amigos de youtube como están quiero darles la bienvenida al curso de introducción al render de exteriores con mental ray en maya 2014 en este curso aprenderemos las principales técnicas y estrategias de optimización para hacer renders de exteriores en maya 2014 acá les he dejado esta escena de una exterior lo que vamos a hacer es empezar a aplicar los materiales la corrección de luz las sombras el ray 3 posteriormente pasaremos esto a photoshop para aplicar algunos efectos de fotografía y así obtener un mayor realismo cuando lo primero que vamos a hacer es aplicar una iluminación a esto esto es lo mismo que explicó en un vídeo de cómo crear una iluminación rápido así que vamos a las opciones de render nos aseguramos de que esté mental ray luego vamos acá a editar a indirect lighting y vamos a darle clic a esta que dice create physical zoom and sky por defecto nos activa el final gallery vamos a command vamos a desactivar las luces por defecto únicamente que sea la iluminación de cielo y sol hicimos close y vamos a hacer un render rápido listo acá tenemos un render rápido de nuestra escena al utilizar los árboles que son paint effects se incrementa bastante el tiempo de render al estar tan cerca porque el motor de render lo que hace es detallar bastante las hojas y la sombra se demora nuestro tiempo de render entonces que vamos a hacer vamos a cambiar un poco la perspectiva desde donde vamos a renderizar nuestra escena por ejemplo así estaría bien entonces acá al crear la iluminación de cielo y sol tenemos estas propiedades si vamos al un outliner acá vemos que está por acá sun direction lo primero que vamos a hacer es guardar esta escena esta cámara como tal para eso vamos a hacer para eso vamos a hacer vamos a crear un nuevo bookmark y lo vamos a llamar bueno dejemos la cámara view one cerramos ahora yo vengo acá a donde está la luz voy a agrandarla un poco y voy a cambiar un poco la orientación de la luz ahora si voy a view bookmarks cámara 1 volvemos a la cámara que yo ya había elegido nuevamente vamos a hacer un render listo ya tenemos nuestro render rápido ahora ya vemos que las hombres se han acomodado a la dirección de la luz para optimizar nuestro renderizado puesto que vamos a estar haciendo cambios constantemente vamos a hacer es seleccionar nuestro árbol venir a la pantalla de layers vamos a crear un nuevo layer y vamos a ocultar nuestro árbol hacemos acá donde dice create a new layer and aside selected objects que le vamos a colocar árbol vamos a decirle que no va a ser visible pero igual está acá ahora vamos a explorar las propiedades que tiene el indirect lighting para un sol y un cielo tenemos el final garden que hace el final garden final garden lo que va a hacer es nos va a mostrar esas pequeñas partículas de luz es como decir por ejemplo el sol él emite fotones de luz son partículas que salen despedidas a la velocidad de la luz y estas partículas siempre chocan contra todos los objetos al chocar contra los objetos nos permite verlos esto es digamos que es la teoría de la luz y el final garden lo que hace es crear como tal esas partículas de luz en los objetos bueno acá tenemos este parámetro secondary diffuse bones si lo incrementamos acá a uno tenemos un tenemos un bones diffuse extra que lo que va a hacer es implementar el detalle en cuanto a las sombras de nuestros objetos también tenemos el final garden quality que va a ser la calidad como otra y tiene una serie de filtros entre mayor cantidad de filtros obtendremos digamos que mayor calidad en cuanto a las sombras y a la iluminación en las profundidades del escenario por ejemplo vamos a colocarle un 3 vamos acá nuevamente a hacer un render rápido listo ahora podemos acá ya apreciar mucho mejor lo que son las sombras en nuestro objeto vamos a compararlo sin aplicar el filtro vamos a guardar la imagen le decimos cero cero hacemos un render nuevamente y acá vamos a comparar bueno podemos notar la diferencia observemos esta parte como se ven las sombras sin el filtro y ya con el filtro acá podemos ver que esta zona que es más oscura tiene como tal se nota la diferencia en cuanto a las sombras otra parte en la que lo podemos ver es por acá en esta parte de acá como visualizamos la calidad de las sombras a cuando no tiene el filtro se ve un negro o un oscuro muy plano ya con el filtro vemos un mayor detalle en esta parte de las sombras vamos a dejarlo con estos parámetros en el siguiente video exploraremos como funciona el administrador de color lo que va a hacer es básicamente manipular y administrar lo que es el color el más cercano a los colores que están más en el fondo de nuestro escenario entonces nos vemos en el siguiente video y no olviden suscribirse al canal y a la página de facebook no